¡Café picante! ¿Por qué? Los acuerdos están ahí, eso se va a cumplir, eso están dando. Por allá hay grupos intransigentes que quieren echar para atrás, pero eso me parece que es una verdadera locura. En cambio, el hecho de haber terminado un largo conflicto con las FARC le abre inmensas posibilidades a este país de transformación, de cambio. En vez de estar pensando en la guerra, ahora tenemos que estar pensando en una paz que apenas comienza. Luego, me parece que hay que dar ese paso y en ese sentido yo sí creo que es una buena definición. Yo lo que estoy pensando es, la paz, el acuerdo es una oportunidad, es una oportunidad de caminar para atender ya realidades distintas que hemos pre-termitido por razón de una guerra tan larga. Doctor de la calle, le decía también de transición porque usted cinco años en La Habana, en diálogo, en confrontación, pero también en solución, en acuerdo, y ahora le toca como, eso es lo que dice, ¿no? Usted me dirá así o no, la parte propositiva. Es decir, usted está como siendo un precandidato en ciernes, entonces esa transición de un trabajo político que fue el acuerdo de paz a un trabajo político definitivo, propositivo y casi electoral, ¿cómo la está viviendo? Pues, digamos, lo que más me interesa en este momento es, yo sí veo grupos que están fomentando el odio, mantenernos en el estatus quo, no cambiar. Incluso yo quiero decirle, estuve tanto tiempo con los voceros del no después del plebiscito, como 130 horas, y mi impresión, se lo digo con sinceridad, era que ya el tema no eran ni siquiera las FARC, ni el conflicto, sino el inmovilismo, no cambiar, no toquemos esto, esto está muy bien. Y me parece que es un acto de niopía selectiva y una ceguera muy grande. No tocar muy bien, no tocar al país del siglo XIX. Exacto, sí, por ejemplo, en materia de tierras, no, no, eso está supremamente bien, y el hecho de que la tierra esté en manos de muy pocos propietarios, no importa mucho. Y la circunstancia de que 21 millones de hectáreas son pastos y ganadería extensiva, 7 millones en agricultura, no, pero dejemos eso quieto, eso no importa cuando es un uso totalmente aberrante del suelo. Mejor dicho, hay mil razones también en materia política, el sistema político tiene enormes fallas que hay que corregir. Me parece que es que, aquí, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que en ese sentido es un paso adelante, un acuerdo con un grupo que deja las armas, pero eso no es todo. Ahí no termina la historia, la historia apenas comienza en términos de lo que debe seguir hacia adelante, buscando transformaciones que hemos venido demorando y pretermitiendo en parte por razón de la guerra. Bueno, pongámosle nombre a esos sectores que usted menciona, que es Uribe y el uribismo. La encuesta de hoy, porque estamos grabando un día miércoles, baja a Uribe a un 52% de opinión negativa, es un hecho ya cumplido, creerle o no a las encuestas, después hablamos de eso. Pero pareciera, doctor de la calle, que los dos únicos elementos de confrontación que le quedan a Uribe es el tema de la impunidad y el tema de su negativa, la participación en condiciones que han sido aprobadas y que son de uso internacional, de la guerrilla. Entonces, ¿qué hacer con Uribe? ¿Va a seguir allá como una cuña en la carreta? Bueno, lo primero que yo creo es, yo distingo como en Colombia tres grupos de población, dijéramos los que creemos en esto, entendemos que esto es una oportunidad, no es una discusión sobre los literales de un acuerdo, no, es la oportunidad que esto significa. Luego, una masa, llamémosla mayoría silenciosa, que está escéptica, probablemente, que le molestan las FARC, que odian las FARC, para que hablemos claramente, pero que dijéramos está a la expectativa. Y un grupo extraordinariamente intransigente, que es el que nos quiere mantener como corcho en remolín, en una discusión que me parece que ya no tiene sentido. Para esa gran masa, lo que yo creo es que los hechos son más elocuentes que las palabras. Se ha venido cumpliendo en medio de mil dificultades y de una gran algarabía. Pero, de alguna manera lo dijiste, Antonio, primero, se aprueba la ley de amnistía, bueno, se refrenda el acuerdo en el Congreso, más allá de la discusión del plebiscito. Las FARC entran a las zonas de normalización, hacen dejación de las armas, han entregado el inventario de bienes a Naciones Unidas. Naciones Unidas dice que está desmontando las caletas. Yo creo que eso tiene que tener un efecto. Y el efecto es descubrir que ya no es una discusión, repito, frente al conflicto, a las armas y a las FARC, sino una discusión distinta. Y ahí, las distancias con el Centro Democrático, en mi caso personal, sí son enormes. Yo creo que esta sociedad exige cambios, cambios profundos, y no podemos quedar sujetos a ese inmovilismo. Doctor Humberto, esa masa que usted menciona, que es una masa que puede ser crítica en un momento dado, está sujeta al tema fundamental contemporáneo, no solo en Colombia, pero también hecho en Colombia de la posverdad. Es decir, de la mentira, monday, lironda, ¿no es cierto? A través del uribismo y a través de una cierta manipulación de la prensa. Entonces, no depende un poco el futuro de todo, de la reforma electoral, de la reforma agraria, de la transición, de la entrada de esa gente en otra dinámica que no sea lo que se llama ahora el hechizo de Uribe, que parece disminuir. Pero entonces, la posverdad, ¿qué hacer con eso? De acuerdo. La famosa posverdad es un eufemismo para hablar de la mentira. Porque realmente lo que ha ocurrido, pero con toda rigurosidad, no es simplemente como una especie de ademán retórico, lo que se ha dicho es tal cúmulo de mentiras, francas falsedades. Mire, le voy a decir esto que me pareció extraordinariamente impactante. A ver. Yolanda Ruiz es la directora de un medio de comunicación. RSN Radio, sí. Entonces, un día nos hicieron por allá una reunión en Neiva y dijo, la mentira siempre ha existido. A mí, como directora de un medio de comunicación y periodista de larga experiencia, no es eso lo que me sorprende. Lo que me sorprende es que haya fuentes confiables y personas que son medio paradigmas de la sociedad, que mientan descaradamente, que ya no son opiniones, no son medias verdades, francas mentiras, que es lo que ha ocurrido. Ahora, uno se pregunta, ¿qué hacer? Yo sostengo que las redes hoy son lo que eran los chismes antes, pero los chismes funcionaban en pequeños conglomerados humanos. Entonces, yo fui juez en Salamina, entonces ponían a circular un chisme, pero no salía de Salamina. Ahora tenemos chismes que se vuelven universales por razón de las redes. Pero, ¿cómo hace uno? Yo creo que eso no es un tema ni de control, yo no creo en eso, eso es imposible. Eso es como la linaza, usted tira la linaza en el suelo y después es imposible recogerla. Lo único que hay que hacer, me parece, al contrario, es conciencia crítica, discusión, esto que estamos haciendo usted y yo hoy. Me parece que lo que hay que responder es racionalmente y con una enorme discusión pública para crear algo que en Colombia realmente no existe, que es opinión pública. Hay sectores cercanos a la paz que dicen, con el tema de Uribe y la posverdad, no, es que no hay que volver a hablar de Uribe, no hay que mencionarlo, el innombrable. Y otras personas dicen, no, sigamos debatiendo y digamos nuestras posiciones frente a lo que dice Uribe, por ejemplo, de que hay un colega que es violador de niños. Ah, sí, pero eso sí fue una barbaridad, no, realmente. Bueno, pero entonces yo diría lo siguiente. No, es muy buena esa pregunta o reflexión, porque yo no estoy diciendo que necesitamos unanimidad y que nosotros tengamos la razón dogmática y que los otros señores están condenados a la ignorancia o al error. No, eso justamente es de lo que no se trata. En una democracia es obvio que tiene que haber discusión, que tiene que haber controversia de ideas, eso es lo básico, eso es lo que hace cultura política. Lo que me parece que hay que hacer es distinguir eso de la mentira, como ya lo dijimos, y en segundo lugar algo que está ocurriendo entre nosotros, que es que cambiamos la reflexión pública por el insulto. Me parece que la calidad de la discusión pública en Colombia se ha ido deteriorando. Resolvimos acudir a los medios a insultar con una cosa que es realmente un truco lógico, la famosa refutación a dominem, perdón, pues el latinajo. Pero es, usted me da una opinión y yo lo destruyo a usted, no a su opinión, que es lo que está pasando en los medios. Entonces un señor dice, hombre, yo opino tal vaina, no, pues usted es un miserable o es un violador de niños o no sé qué, eso es justamente lo que no debió ocurrir. Porque generalmente se ha producido un debate, sobre todo promovido por esos sectores de ultraderecha, en el cual el argumento es el insulto y el despropósito personal, es que usted es terrorista, etc. Del otro lado también, y eso tiene que ver con ese tema tremendo, que yo quisiera ver cuál es su opinión, que es buena y mala también, el tema mismo, que es la polarización. O sea, sin polarización tampoco hay conflicto ni debate, sin conflicto no hay movimiento. Pero entonces, ¿usted cómo ve eso? Bueno, entonces en eso recuerdo a Virgilio Barco, que fue presidente de Colombia un poco olvidado y a mí me parece que fue un gran presidente por mil razones, pero sobre todo por lo que le voy a decir. Hizo una paz también, ¿no? Es correcta. Pero Virgilio Barco decía, el consenso es la muerte de la democracia. El consenso lo que es es paralizante. Miren lo que pasa en la OEA, me estoy saliendo un poco del tema. El hecho de que unos señores no se pongan de acuerdo impide que se tomen decisiones. Entonces, luego, dijéramos, una cosa son los consensos básicos de una sociedad que tiene un andamiaje, que dijéramos es la estructura sobre la cual se monta lo demás, pero de ahí para adelante yo estoy de acuerdo. Lo que tiene que ver es discusión y dura. Entre otras cosas, en Colombia al contrario, lo que ha habido es exceso de hipocresía. Aquí hay una falsa cortesía, que es que, ¿no ha visto usted que le preguntan a una persona, usted qué opina de perencejito de tal? Y entonces dice, qué maravilla de tipo, yo lo respeto, pero es para tirárselo. Claro, pero mire, con lo que usted dice, eso que uno podría llamar como el gran consenso ético, que es el que nos... Sin embargo, ese también lo están atacando y lo están destruyendo. Es decir, cuando se pone sobre el escenario de lo real la irrealidad, la mentira, la conjura para perturbar, se está violando también las normas éticas fundamentales de la sociedad. Es decir, hay sectores que participan de la democracia, pero tienen un talante totalitario. No, pero... ¿Estoy tirando línea, doctor Humberto? No, no sé, pero bueno. No, pero es totalmente cierto. Y entonces empiezan a surgir peligros para una sociedad auténticamente democrática, que repito, se basa en la controversia, no tenemos por qué estar de acuerdo, podemos discutir, y de eso se trata. Pero aparecen dos fenómenos. Uno, el caudillismo, que es un fenómeno muy nocivo, es una patología de la sociedad, y en segundo lugar, riesgos de populismo, que el populismo no es ni de izquierda ni de derecha. El populismo es un instrumento para ir a las emociones, borrar la reflexión y tomarse el poder a través de un mecanismo que es lo que hemos visto en varios lugares del mundo. No sé si usted está de acuerdo conmigo, que somos como más o menos de la misma generación, pero el populismo antes lo llamaban demagogia, ¿será? Sí. De alguna manera. Oígame, doctor de la calle, salió la encuesta esa, toca hablar aquí en el Café Picante, la encuesta. Sí. Catorce y pico, Petro, luego Fajardo, luego Claudia López, ahí Clara López, usted está un poco más abajo, ahí marca las encuestas, pero hay dos fenómenos que yo quiero analizar con usted. Uno, por primera vez Uribe está en la tasa del 52% de imagen negativa, el gobierno ha subido y tal, y el otro fenómeno raro, es que el señor del Coscorrón, su amigo Vargas Lleras, baja de 14 a 5. Evidentemente una encuesta es una fotografía momentánea, es una Polaroid, pero ¿cómo ve usted eso? Pues a ver, primero, a mí me va mal, para que arranquemos con toda honestidad, para uno poder hablar, yo, pelear con las encuestas es como darse... ¿Cuánto haré? ¿2,5? ¿2,5? Y en otras tres, y en otras más o menos, bueno, dijéramos, eso es un hecho, y para que estemos claros, yo no me voy a dar con una piedra en los dientes, ni voy a decir que es que uno hay que creer en eso, que la muestra no sirve, eso me parece que es una tontería. Entonces, dijéramos, yo confieso que no me va bien en intención de voto, cuando me va muy bien en favorabilidad. En otros temas, en favorabilidad, y en reconocimiento del proceso de paz también. Es una cosa, pues, un poco rara, pero bueno, ese no es el punto. Las encuestas son raras, doctor de la calle. Bueno, la pregunta de raíz es si tenemos que creer o no con todo lo que se hace, no importa. Bueno, pero lo que se ve, pues tú lo has dicho extraordinariamente bien, dijéramos que el doctor Vargas Lleras ha caído, nunca sabía uno si eso es cierto o no es cierto, o si habrá otras encuestas que... Como lo dices, esta es una Polaroid, es una foto de momento. Pero será que Vargas Lleras, el tema, bueno, yo pienso que la gente aquí es muy sensible a lo obvio, el tema del coscorrón lo afectó, pero el tema de Odebrecht, de tanta corrupción en su partido Cambio Radical, ¿será que esa es la fotografía de esa candidatura? Pues no sé de qué conexión haya allí. Yo creo, lo del coscorrón sí me parece que afecta porque realmente, dijéramos, es un ejercicio de la autoridad. ¿Usted le ha pegado a alguna escolta? No, jamás, hombre. No, jamás. No, no, realmente, cómo ejercer la autoridad es un tema muy importante en la democracia, es que eso no es una cosa banal. Hubo quienes trataron de banalizar eso y a mí me parece que ese es un tema importante. Pero bueno, dijéramos, no se trata pues de excedernos en estas conversaciones. Lo que sí me parece es que, dijéramos, en el caso del doctor Uribe, pues es que me parece que sí, francamente, ya es una excesiva pugnacidad y que es posible que sea cierta la encuesta porque me parece que ya hay sectores, incluso que lo respetan, afectos a él, que empiezan a decir, bueno, ya es demasiado. Es que, francamente, me parece que ese camino es muy malo para... Too much, decían los gringos. Exactamente, sí. Y el evento mismo de la posicionamiento de todos los... A ver, es que hay otra lectura chévere. Si usted suma todos los posicionando, todas en la encuesta, quienes están por el proceso de paz, esa globalidad, desde Petro hasta Piedad Córdoba, pasando por Claudia López, usted, etc. Hay un 52% que está por la paz. ¿Qué puede pasar hacia el futuro en términos de un gobierno, de una candidatura de transición? Es decir, quiero ir a ese punto. Está en todo ese combo, del cual usted hace parte, cómo lograr lo definitivo, es decir, una convergencia y una alianza en ese sentido. O si no, ¿qué? Ah, sí. Bueno, dijéramos. Eso es central. Sí. Yo siempre vengo pregonando la necesidad de una cosa grande, muy abierta, donde haya incluso diferencias dentro de esta enorme coalición, pero que entienda, repito, no solo los acuerdos, es que ese es un error. No, no, ya el acuerdo está ahí. No, lo que sí, que la oportunidad, las capacidades de transformación de una sociedad a partir de lo que nos permite no tener que emplear todas las neuronas de Colombia en la guerra y en contar muertos todos los días. Entonces, yo creo que hay que hacer una cosa muy grande. Pero la clave, si hablamos de carpintería, es que esto logre cuajar antes de la primera vuelta. En el pasado se decía, la primera vuelta es todos contra todos y en segunda vemos las alianzas. Eso no puede funcionar así ahora. Porque si no nos ponemos de acuerdo, y hay que buscar el mecanismo, y como se dicen los Juegos Olímpicos, que gana el mejor, pero hay que buscar solidificar una cosa antes de primera vuelta, que además le voy a hacer una predicción, y yo creo que en el 2018 podemos volver a hablar. Esa coalición, si vence el obstáculo de la desunión, que no es imposible, y yo creo que eso naturalmente va a ir confluyendo, esa coalición gana en segunda vuelta. Estoy seguro de eso. Le voy a poner un escenario que puede ser factible y que le puede tocar a usted, por ejemplo. La izquierda, esa izquierda que votó por Santos en la segunda presidencia de Santos, que de alguna manera fue garantía del triunfo de Santos y el proceso de paz y tal, que parece estar más o menos posicionado. Petro está arriba, aclara lo que se está. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una discusión con los sectores liberales, los sectores del gobierno, la izquierda le dice, ok, ya no vamos a hacer lo de la elección anterior, que es entregar esos votos porque creemos en la paz, sino que armemos una condición programática que pasa por reforma electoral, por acentuamiento de la reforma rural, inclusive por, de repente, puestos dentro de un gobierno, ¿cómo se la juzgaría el sector liberal de entrar verdaderamente en una complicidad de futuro con una izquierda, pero participando programáticamente? Aunque eso puede pasar. Eso puede pasar y, en mi opinión, debe pasar. ¿Ah, sí? Sí, por lo siguiente. Yo estoy de acuerdo en que esto no es como un cheque en blanco. Como está ya el propósito de solidificar la paz, entonces, ciegamente nos vamos a hacer. Ah, no, yo entiendo, porque incluso, insisto, en esa coalición puede haber ideas distintas sobre la salud, la educación, etc. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es una estructura básica, mínima, un mínimo como un denominador de carácter programático, pero en serio. Porque aquí cuando se habla de programas se habla desde puestos y de clientelismo y eso ha sido más o menos el disfraz. No, esto es en serio. ¿Y que usted podría citar tres puntos, por ejemplo, así? Por lo menos le puedo citar en qué puntos nos tenemos que poner de acuerdo. A ver, primero, las características del sistema de salud, donde hay distintas opiniones. Opiniones desde las más radicales que quieren volver a una estatización de los sistemas de salud. Chola, le hicieron. Y otros que dicen, no, me parece que hay avances en cobertura, cuando hay deficiencias y el sector privado ha ayudado, pero hay que controlarlo, etc. O sea, hay matices. Entonces, ¿cuál es el mínimo en el que nos podemos poner de acuerdo en esa cosa? Con la salud. Luego, en materia de educación, igual, ha habido también avances, pero faltan, por ejemplo, la universidad pública. A mí me parece que la universidad pública hay que solidificarla. Hace tiempos no hay verdadero presupuesto para la universidad pública. Luego, uno tiene que entender que hay muchas de las funciones de la educación que las cumple mejor la universidad pública, sin perjuicio de los avances de las universidades privadas. Ese tipo de cosas. Me parece que uno tendría cinco o seis puntos básicos donde uno diga, mire, de aquí parto yo, de aquí parte esta coalición. Bueno, sin perjuicio de los desarrollos y la opinión de cada quien. ¿Sabe a qué se parece eso? A los diálogos de La Habana. Pero ya no tratando de las armas. Es como, sí, 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 no una agenda, sí. Y le pongo otro tema ahí como por, no por jugar, pero sí lúdicamente. Sí, sí, sí. El tema fundamental sin el cual no hay cambio democrático en este país, a mi juicio, doctor, de la calle Consueña, que es la reforma electoral. Se han lanzado versiones de la reforma, que el voto obligatorio, que el voto electrónico, etcétera, que vamos a controlar la mermelada. Pero si el tema en un momento es la reforma electoral para justamente permitir que no se garantice el clientelismo, ¿cómo jugársela ahí? Usted es un hombre que está por una reforma electoral, me imagino. Y dijéramos desde hace mucho tiempo, pero en el fondo lo que estás diciendo lo comparto o así lo interpreto. Sí, a ver. Hay una serie de iniciativas que normalmente son adjetivas importantes, pero el voto electrónico o no, dijéramos, eso es importante, sí, pero eso no es... Si usted le mete basura a un computador, el computador produce basura. Realmente me parece que eso... Ahí no está el problema. El problema de fondo es las características del sistema político colombiano, que arrancan desde una alianza de grupos ilegales, algunos armados, en muchas localidades, donde la dirigencia nacional le da la espalda a esto, como en un acto de miopía deliberado, decir, bueno, pasa algo en la periferia de Colombia, y eso va nutriendo como en una especie de espiral una configuración del poder que cuando llega al relacionamiento entre Ejecutivo y Congreso, pues empieza este tejemaneje que es donde florece la corrupción. Fíjese lo que ha venido pasando, por ejemplo, con estas multinacionales o de Brecht, que además financian todas las campañas en Latinoamérica. Es que realmente este es un fenómeno pavoroso, porque lo que está pasando aquí es simplemente que el que da plata a todas las campañas, pues espera, obviamente, una retribución. Alguien decía que es la AMPA hemisférica. ¿Y entonces? Entonces, me parece que lo que hay que... Primero hay una decisión ciudadana que no es fácil, porque lo que uno ve es que con todas las críticas, por ejemplo, frente al Congreso y a los partidos, pues siguen ganando las elecciones. Ahí hay un problema que es cultural, con lo cual no estoy diciendo nada nuevo y probablemente nada inmediato, pero me parece que en el fondo realmente hay un problema de desarrollo político, que es el fondo de la verdadera decisión para corregir esto. Pero mientras llega ese propósito que algunos dirán que es utópico, sí hay muchas cosas que hacer, pero fundamentalmente, por ejemplo, un presidente llega con un cierto mensaje que puede ser renovador, pero se encuentra con un Congreso que tiene un ejercicio del poder para estos favores cruzados que son los que hay que eliminar. Claro, el cuide de la cosa. Entonces, me parece que, por lo pronto, lo que se necesita, en una primera instancia, es un presidente que garantice que no está metido en ese tema de manejo. Porque el Congreso que vamos a elegir el próximo año va a ser el mismo. El mismo, sí, exacto. Entonces, por lo menos, esto es como un escalonamiento. Por lo menos un presidente que diga, mire, yo no me dejo de esto. Y claro, va a tener mil problemas, entonces las leyes empiezan a no pasar. Dijéramos, en un acto de realismo, tampoco pintemos aquí pajaritos de oro. Pero ahí arranca una cosa distinta, porque de lo contrario, pues me parece que por muy progresista, entre comillas, que sea un presidente, termina sojuzgado por esos poderes. Pero entonces, tocaría meter de alguna manera, casi que mecánicamente, el tema de una constituyente, ¿o no? Pues es que... ¿Usted cómo está viendo eso? ¿Se ventila por todos los lados? Ahí aparece, desaparece. Yo no lo descarto, justamente para esto que estamos diciendo. Reforma electoral, por ejemplo. Por ejemplo, me parece que en términos del tema de justicia, probablemente va a ser necesario, porque lo que uno ve, hay una... está muy arruinada la rama judicial. Y lo triste es que ya sabíamos que los partidos y el Congreso tenían un deterioro importante, pero ahora lo veo también en la justicia. Realmente hay una desconfianza creciente sobre las Cortes. En las Cortes, que era como... Casi que hay que rehacer todo el tema de justicia. Y lo que hasta ahora hemos visto en los intentos recientes, es que en la medida en que hay una serie de... un entramado de intereses entre Congreso, la propia justicia y el Ejecutivo, yo no descartaría, por ejemplo, que para un tema como justicia, si haya necesidad de romper eso y buscar una constituyente con una composición que nos garantice que es realmente independiente y ajena... Y si usted fuera la cabeza presidencial de un gobierno de transición, ¿llamaría a una constituyente rápidamente? Pues no quiero comprometerme con eso en este momento. Esa parece una pregunta llamida mal, no mía, pero bueno, hagámosle. No, pero yo no descarto... Por lo pronto le respondo de esta manera escalonada. Yo no lo descartaría para los temas de justicia, me parece que a lo mejor allí hay que dar ese paso. Y luego examinar para lo que sigue, siempre y cuando uno garantice que el resultado no sea, dijéramos, más de lo mismo, sino que, en efecto, lo primero es tener claridad de una constituyente ¿para qué? ¿Qué es lo que queremos allí? Pero me parece que esa es una discusión válida y hay que darla. Doctor Humberto, metamos en un temita, un temazo preciso, que es el producto del Acuerdo de Paz, la desmovilización de las FARC, el ingreso a la vida política de las FARC, pasaron cuatro años, etcétera, etcétera. Primero, ¿cómo está viendo usted a esa gente con la cual usted empezó con natural desconfianza, que fue generando una confianza y un acuerdo de paz? ¿Cómo les está viendo? ¿Usted les ve futuro político a las FARC? ¿Le subió la imagen también de favorabilidad? A ver, yo veo, primero, vocación real de irse a la política sin armas y eso parecería que es una tontería que yo lo diga, no es nada original, pero hay que decirlo, porque hay gente que cree que no y que piensa que no, que eso es un truco y que dejaron unas armas no sé dónde. Porque les están metiendo la matriz informativa vía uribismo de que así es la cosa cuando no es así. Bueno, entonces, primero yo veo esa decisión y el propósito de unas conversaciones de paz es ese. A mí realmente me sorprende mucho qué es lo que ha pasado en la sociedad colombiana. Miren, en el año 91 vino la Constitución que tenía unos artículos transitorios, que son los artículos 12 y 13. Yo quiero que los oyentes los lean, quienes nos están viendo, lean los artículos transitorios 12 y 13. De la Constitución. Que fueron aprobados unánimemente y en medio de aplausos. Aprobados por personas que hoy se oponen a lo que hicimos en La Habana y en ese momento aprobaron qué. Uno, escaños en el Congreso por decisión del presidente sin leyes y sin cortes y sin nada, directo para los señores que dejen las armas. Y segundo, modificaciones de la estructura municipal y local para incorporar a las personas que dejan las armas, igualmente de manera directa, como facultad del presidente. Eso se aplaudió en el 91. ¿Y por qué ahora estas resistencias? Probablemente porque el conflicto se agudizó, se degradó. Cualquier cosa que haya pasado. Pero yo veo también, repito, como una especie de algo inexplicable. Quienes votaron eso, muchos de los que lo votaron con aplausos, el 4 de julio, en los artículos transitorios, ahora se oponen. Pero bueno, no se trata de personalizar eso. Lo que me parece que es básico es, yo veo, primero, decisión real, es lo que yo interpreto, de las FARC, definitiva, de dejar las armas e ingresar a la política. Lo cual me parece que hay que saludar. El hecho de que haya un partido y que vaya a proponer y propugnar y promover las ideas radicales que siempre han tenido, claro, si es que de eso se trata. En las conversaciones en La Habana, alguna vez les dije eso, aquí no venimos a exigirles a ustedes que renuncien a sus ideas para que haya un acuerdo. Tampoco vamos a renunciarnos nosotros a las nuestras. Esto no es un ejercicio de transacciones ideológicas. Pero fíjese una cosa, doctor Humberto, que inclusive las mismas FARC, y si no lo han dicho, lo han dejado ver, pasan de la opción revolucionaria, radical, leninista, al reformismo. No diría yo que sea el reformismo socialdemócrata, pero ellos no están pensando en la revolución, están pensando en reformas también. Pero clarísimo. Sí, es correcto, pero aún en un esquema reformista, sus ideas por radicales que sean, son bienvenidas en qué sentido? Son democráticas. Exacto, de lo que se trata es de que no haya armas en la política colombiana. Pero déjeme de agregar lo siguiente, en relación con esa pregunta. Es que me parece que aquí hay una cosa hasta muy curiosa. Nos habían dicho, voceros del Centro Democrático, que las FARC estaban acabadas, que llegó Santos y les dio oxígeno en La Habana y que entonces renacieron. Bueno, muy bien, ese es, dijéramos, un punto de partida de estas discusiones. Cuando vemos las 7.132 armas de combate en televisión, ahí están, y las reciben Naciones Unidas, entonces lo primero que uno dice, bueno, no estaba tan acabada la cosa, ¿no? Esas 7.100 armas dan para una larga confrontación, sobre todo en la táctica guerrillera que después de la política de seguridad democrática fue la que adoptó la guerrilla. Que volverá a ser guerrilla, de volver a ser guerrilla, etc. Pero aquí es donde viene una cosa que me parece muy interesante, que es realmente un tiro en el pie. Los mismos señores que nos dijeron que eso estaba acabado, ven las 7.000 armas y entonces dicen, no, es que no son 7.000, son 14.000, y alguien dijo que 40.000. Entonces cada vez estaba menos acabada la guerrilla a juzgar por su propio razonamiento. O sea, en el fondo es... Buen punto. Sí, claro. Mejor dicho, por eso digo que es un tiro en el pie. Es como esas vacas que quedan en la arena movediza y mientras más se mueven, más se hunden. Más se hunden, claro. Y que el deber ético del gobierno, ante la posibilidad de que el diálogo fuera fructífero, ¿cómo lo fue? Era examinar la potencialidad del diálogo y aplicarlo a ultranza, hasta su horizonte. Y no al revés, como nos dijeron que por qué no se íbamos a hablar con unos terroristas a La Habana. Claro que sí. Y ahora esos terroristas, que ya no son terroristas porque no tienen armas, se enfrentan a varias cosas. Yo quisiera saber cómo ve usted la cosa. Uno, el problema de la amnistía. Gente que dice en el acuerdo eso no quedó muy bien hecho, lo dice el señor Enrique Santiago, de repente en sectores del gobierno, ¡ah carajo! Debe ser Roy Barreras. Roy, más tarde, estoy con Humberto de la Calle. Que no quedó... Sí, esas cosas pasan. Que no quedó bien hecho en el tema de la amnistía, que por eso hay problemas, la gente que está en las caras, etc. Es un punto. Y el otro, el de la Justicia Especial para la Paz. ¿Qué? ¿Van a elegir el tribunal? ¿Cómo está viendo usted eso ahora? Que son hijos suyos, de alguna manera. No, pero clarísimo. A ver, la Justicia Especial para la Paz se basa en unos elementos centrales. Primero, hemos hecho una discusión microscópica sobre si hay barrotes en la picota o no hay barrotes en la picota. Y me parece que ese no es el problema central de esa discusión. La Justicia Especial para la Paz es parte de un sistema más grande que se llama Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Si uno mira el escenario completo, entiende de qué se trata. En segundo lugar, la razón de ser de sanciones restrictivas de la libertad es justamente el interés de las víctimas. A mí me lo dijo... En muchos foros me decían las víctimas, mire, yo lo que quiero es, primero, verdad. Y segundo, ¿a mí qué me sirve que se vayan a la picota unos señores? Yo quiero que vayan a donde hicieron los daños, me miren en la cara, le den la cara a la comunidad, reparen y nos den la garantía de que esto no se va a repetir. Luego, hay que entender que ese tipo de sanciones con mayor capacidad de reparación y no, dijéramos, de castigo, es una... Primero, es una realidad del derecho penal universal. Es que aquí en Colombia a veces vamos siempre a la penúltima moda. Pero, en segundo lugar, en un momento transicional es lo que le interesa fundamentalmente a las víctimas. Esto se hizo en atención a las víctimas. En tercer lugar, no caigamos en la miopía selectiva. Las FARC cometieron barbaridades, claro. Crímenes horrendos. Eso no se discute. Es que esa no es la discusión. El Estado con la... Pero no fueron los... Ah, no fueron los... Para allá voy. Entonces, cuando se habla... Crímenes horrendos. Entonces, hay una miopía selectiva que es mirada hacia un lado. Aquí lo que hubo fue un conflicto y hay distintas responsabilidades y fuentes de victimización. Por eso la jurisdicción es para todos. Y por eso... Pero al uribismo no le parece que haya impunidad si se hace una justicia especial reparatoria, etcétera, etcétera, por ejemplo, para la gente de los falsos positivos. Eso sí les parece que es chévere. Y por eso le estoy diciendo... Claro, que cuando dijimos que la justicia especial para la paz debía convocar a todos los responsables, hubo quien dijo... No, pero si es que eso era una conversación con las FARC. ¿Por qué meten a los demás? No, porque es que estamos hablando de finalizar un conflicto. Y si los colombianos no reconocemos que hubo distintas fuentes responsables, para que hablemos en castellano, incluso agentes del Estado y terceros, pues nunca vamos a superar el conflicto. ¿Qué quiero yo decir con eso? En la mente de algunos colombianos todavía queda como... Cuando no lo digan, la idea de que había una violencia buena. No era para matar a un guerrillero, la cosa era buena. Mientras que la otra violencia, la mía, esa sí es, dijéramos, perdonable, violencia buena y violencia mala. Una violencia buena que era legal, por un lado, que estaba el ejército, pero ilegal, por otro lado, por los parques. Entonces me parece que si no entendemos que toda violencia por razones políticas... Toda violencia es reprobable, pero en particular en el ejercicio de la política, si no entendemos que aquí hubo un conflicto, porque ese es el punto de partida y si no, no nos vamos a poner de acuerdo. Si hay un conflicto y entendemos que hubo responsabilidades de distintos responsables valga la redundancia y que lo que se trata es de terminar esa confrontación y entender, repito, en lo más hondo del disco duro de las personas. La paz está en la mente de las personas. Esto no es un tema ya de fusiles y de presupuesto, es la mente de las personas que tiene que entender que hubo un conflicto que hay que terminar y que todos los responsables deben dar la cara, contar la verdad y dar garantías de no repetición. ¿Qué camello es el proceso pedagógico? ¿Cuántas generaciones nos va a costar y qué tan difícil va a serlo en la inmediatez? No, pues eso es durísimo porque además entonces las personas que entienden que esto es posible que empiece la paz y luego la descalifican como castrochavistas, etcétera, que es, dijéramos, las mentiras que ponen a circular. El petrosantismo, no se lo han inventado también. Oiga, doctor Humberto, y las violencias que nos quedan, ¿cómo está usted observando eso? Nos queda el ELN, hay una luz de una posibilidad un cese bilateral al fuego. Inclusive están diciendo que los helenos podrían en un momento dado si no funciona declararlo unilateral, que viene siendo una distensión, etcétera. Y por el otro lado las bandas criminales tomando territorios, entrando a las posiciones de las FARC, matando líderes populares. Por ahí hay unos guerrilleros muertos también. Sí, eso me parece pertinente porque después de todo esto que hemos dicho, pues esto no se trata de uno negar la realidad o de decir que estamos en el mundo de Alicia, en el país de las maravillas, en el país de Jauja. Problemas hay y vamos a tener problemas. Y además, el único conflicto en Colombia, FARC y conflicto no son sinónimos. FARC era una organización rebelde, pero la conflictividad social va a seguir apareciendo. El problema de fondo es cómo afrontamos los conflictos, con la racionalidad del diálogo o con el simple autoritarismo. Y el decir desde una visión centralista en Bogotá, aquí mando yo y se acabó la fiesta. Eso me parece que es precisamente lo crucial, lo que sigue, qué tipo de camino sigue para Colombia. Pero hay que reconocer, hay fuentes de violencia que persisten, particularmente con el ELN y uno aspiraría, como tú lo has dicho muy bien, Antonio, pues que haya, dijéramos, siquiera una aproximación a un cese del fuego y hostilidades que permita generar expectativas sobre esa mesa que por ahora... Doctor Humberto, que sería una cosa extraña con respecto al proceso de La Habana, que fue un producto muy ulterior, muy posterior, el cese bilateral. Aquí sería casi como una basa de entrada. ¿Qué significa eso usted que tuvo la experiencia en La Habana? Sí, dijéramos, esa es una pregunta muy importante porque ese fue uno de los temas más dramáticos en La Habana porque el argumento era si conversan ¿por qué se matan? Y es un argumento extraordinariamente sólido. Uno mismo sufría, pero realmente, si estamos conversando ¿por qué nos seguimos matando? La razón fue la siguiente, los experimentos anteriores, cuando uno arranca una conversación tan compleja y tan antagónica, con fórmulas sobre cese del fuego, ya esto había fracasado, fracasó en Caracas, fracasó en el Caguán. Por lo tanto, la decisión que tomamos ambas partes, en lo que es sobre el gobierno, es, hombre, empecemos a crear una masa crítica de acuerdos, un ambiente, una atmósfera que permita terminar la confrontación y dejemos para más adelante la discusión sobre el cese del fuego. Pero, la apreciación tuya es interesante porque como eso ya ocurrió, uno podría decir, frente al tema del ELN, que a lo mejor se puede adelantar más rápidamente esa decisión a un de carácter unilateral que permita mantener esa mesa con algún grado de optimismo, porque claro, eso es una discusión extraordinariamente compleja. Uno podría entender que entonces es que el gobierno aprendió de La Habana y que no le tiene miedo a implementar un cese del fuego antes de tiempo. Yo diría que eso es posible, me parece que se ha concentrado más la discusión en que no se trate solo de un cese de fuego militar, dijéramos, sino que comprenda hostilidades y dentro de ellas el famoso tema del secuestro, que es, dijéramos, un momento en el que se... Y ahí viene justamente el otro tema que le proponía, que es lo que los helenos dicen que sería el equivalente a ellos la suspensión del secuestro de una manera muy general, que sería el compromiso del gobierno de que no se produjeran más asesinatos de líderes populares. Evidentemente el gobierno no puede 100% garantizar eso porque se le puede salir de las manos, pero sí la relación entre sectores militares y policiales con eso. Es la parte de las bandas que nos preocupa tanto. entonces vamos para allá. Y frente a las bandas el fenómeno existe, es gravísimo, hay que enfrentarlo, como también hay que ser realistas. Hemos diseñado una política más razonable en materia de cultivos ilícitos, pero el narcotráfico sigue siendo un problema en Colombia y hay que afrontarlo y frente a eso lo único que hay es la fuerza tranquila de las instituciones con ejercicio de justicia y también de acción militar y policial. Lo mismo pasa con esas bandas. Yo francamente he oído, pero no soy partidario de quienes dicen hombre, ¿qué tal una negociación política con esas bandas? Yo no estoy de acuerdo con eso. Primero porque me parece que... Yo quedase ahora, Paola Alguín va a llevar el mismo proyecto de Gustavo Villegas, el que está preso por tener componentes con los paramilitares en Medellín al Congreso para convivir y cosas de esas. Yo creo que lo que creo es que hay que hacer un proceso de sometimiento a la justicia de esas bandas a través de la fiscalía. Eso no es imposible y de hecho ya hay instrumentos, pero no una negociación política entre otras cosas porque pequeños disfraces políticos de esas bandas no son genuinos. Y la relación con el paramilitarismo mismo, es decir, con esas bandas que siguen actuando con los sectores de las fuerzas militares algunos y con la parapolítica, desmontar eso parecería también una tarea colosal y utópica o de alguna manera o no. Yo no creo que sea utópica pero sí me parece que puede ser colosal y en todo caso, por eso es tan importante la unidad especial dentro de la fiscalía para luchar contra esas que llamamos bandas sucesoras del paramilitarismo y en todo caso cortar cualquier vínculo que subsista frente a la institucionalidad. Ahora, yo creo que la fuerza pública mejora que hoy es distinta a la fuerza pública del pasado pero si todavía persisten ese tipo de vínculos pues naturalmente eso es inaceptable. Doctor Humberto, para despedirlo, le tengo su frase de campaña si va a ser candidato. Estoy interesadísimo. Por todo el centro de la calle. Muy bien, Antonio. Sí, por el centro por todo el centro de la calle. Doctor Humberto, gracias a ustedes, nos vemos pronto. Café Picante.